Estamos al habla con Torredón Jimeno y hoy vamos a hablar con alguien, pues yo creo que si hubiera que hacer, no sé, un glosario, si hubiera que decir una de las personas más queridas de Torredón Jimeno, seguro que su nombre salía entre las dos, tres personas que todos los vecinos quieren. Este programa nos lo han pedido ustedes por, bueno, pues con llamada, con sugerencias por la calle, cuando nos he encontrado a muchas de las personas que hemos entrevistado precisamente en esta sección, nos decían, bueno, ¿y cuándo? ¿y cuándo? ¿y cuándo? Bueno, ¿y cuándo? Ya ha llegado el día. Tenía que ser un día muy especial y, bueno, pues al final de febrero, casi un poquito antes de empezar la primavera, está con nosotros, nos ha recibido en el salón de su casa, sentaditos muy calentitos que estamos además, don José. Y creo que no hace falta decir más nada. Hoy tenemos al maestro de maestros que yo le decía con nosotros, don José López Orjona, más conocido como don José. Buenas noches. Buenas noches. Todo el mundo. Yo decía que lo quiere todo el mundo en Torredón Jimeno. Pues sí, debe agradecer eso porque no a todo el mundo le ocurre eso, porque algunos son estimados por uno, pero por otros tienen algunas dificultades en cuanto a tratos. Pero yo tengo la alegría de que todo el mundo al que recurro, y familiares y no familiares, a alumnos y a otros que no lo han sido, no que sé por qué, algo hay de misterio en esto, que no hay persona que no me respete, que no me quiera de una manera verdadera. Don José, ya muchísimos años, noventa y tantos, porque nació en el día... 1910, 31 de mayo de 1910. O sea, que hacemos noventa y tres años. Hacemos ahora noventa y tres años el próximo mes de mayo. Noventa y tres años el próximo mes de mayo. Y así, como ustedes lo ven, también, y bueno, también por la calle le ven dando algún paseíto que otro, ¿no? Pues sí, porque mire, mi dificultad ahora está en la vista, pero me queda la posibilidad de ver, por ejemplo, la acera, distinguirla de la calzada, y esto me facilita que las cosas que ya tienen necesidad, pues me esfuerce y salga a la calle y me pueda desenvolver en un momento dado. La vista, ¿qué es lo que me ha ejercitado a lo largo de su vida? Pues ya digo, no puedo hacer nada, ni vigilar, ni comentar, digo, ni repasar, ni ordenar, ni buscar, es terrible. Bueno, ha hecho mucho a lo largo de su vida, ya vamos a contar, porque lo que no hayan visto esos ojos aquí en Torredón Jiménez, no pocos lo han visto, ¿eh? Pues creo que todo, vamos, muchas personas, y de no ahora, de siempre, me han estimado, y hasta todos quisieran tener algo mío. A mí hoy, cuando el otro día decía, voy a ir a hacer una entrevista a don José, me decían, este hombre te hace maravilla, y yo digo, bueno, si es que ya es muy mayor este hombre, ¿verdad? Pero ha hecho usted, ¿qué es lo que más trabajo le ha costado hacer? Vamos a repasar, pues todo, empezó como maestro. Sí, ciertamente. ¿Aquí en Torredón Jiménez? En Torredón Jiménez, como maestro municipal, porque había una escuela que sostenía el ayuntamiento, y cuando yo estaba haciendo mis estudios, que los empecé en la misma escuela, porque mi maestro era extraordinario, he tenido la gran suerte de tener un maestro que levantó el nivel cultural del pueblo. ¿Cómo se llama? Don Herminio González Cano. Herminio González Cano. Era natural de frailes, el partido del Cala Real, la provincia de Jaén. Un pueblo, ya digo, pequeñito, apartado, pero él se procuró una cultura y una formación que ha dado muchísimo fruto. Aquí, en el mismo Torredón Jiménez, fue él el que pidieron impulso a los muchachos para que hicieran el bachillerato y empezaran a enfocar la vida para desenvolverse debidamente cuando mayores y para ser útiles. A los demás también. Don José, hablamos de qué años más o menos, ¿qué años eran aquellos? Pues ya digo, eso sería por el... yo fui a la escuela muy temprano. El que primero me enseñó fue mi padre, no precisamente don Garminio. Mi padre era labrador y estaba en un cortijo y en el cual tenía mucha gente al servicio. No suyo, sino de su amo, que era don Antonio... No sé si recuerdo ahora el apellido, porque la memoria me falla un poquito. Bueno, vamos a seguir. Antonio Gómez. Y estaba en la Torre Alcázar. Él no había tenido formación ninguna. Pero allí iban algunos muchachos a dar lesiones a los que daban allí el peón, porque era un cortijo de la Torre Alcázar, aquí cercana a Torre del Jimeno y casi próxima a Porricuna. Y allí, pues, iban gente para preparar a los muchachos que trabajaban. Entonces, se iban semanalmente al campo y allí dormían y allí en la cocina. Iban también personal, un poco capacitados, para ir enseñando a estos muchachos. Y mi padre, que estaba colocado, porque su amo lo quería mucho, el responsable allí en aquel cortijo, pues no sabía leer ni escribir, no tenía formación en ese aspecto. Pero, de solo oír, dar lecciones y poner ejercicio a los muchachos que allí iban, cuando ya dejaban el trabajo y empezaban su labor de formación, pues, de solo oír, aprendió. De modo que... Y él fue el que le enseñó a usted, en principio, las primeras lecturas... Eso, las primeras letras me las enseñó mi padre. De modo que todo ese mérito, no solamente a los trabajos agrícolas, a lo que estaba destinado allí, sino que él, observando a los muchachos, a aquellos a los que estaban instruyendo, esos chicos judíos que iban de cortijada en cortijada, para irlo ilustrando un poco, pues, solamente de oídas, aprendió él. Y él fue el que me enseñó mi la primera letra. De modo que pronto aprendí a leer y a escribir. Y después ya pasa al colegio municipal aquí en Tordón Jimeno con don Hermido. Me colocó, no directamente, no, me colocaron con un maestro que había, pero sin titulación, porque sabía leer y escribir, y pues una especie de clase en su casa, y allí me llevaron para ilustrar más las partes de cuentas. Y estando en esa escuela, que no fueron mucho tiempo, porque yo estaba bien, no fue mucho tiempo, entonces vino un maestro ya titulado y me colocaron en la escuela, en la escuela de don Eugenio, parece que se llamaba. Pero tampoco duró mucho, y digo que no duró mucho, porque vino aquí, a Tordón Jimeno, don Herminio González Cano, el maestro de que he dicho. Y la señora de este maestro tenía una amiga del mismo pueblo, de Frailes, partido de Alcalá Real, de esta provincia de Jaén, y la señora del maestro fue a visitar a su paisana, en Telesfora, que vivía enfrente de mi casa. Yo salí a hacer un mandado a mi madre, y le dijo, doña Lola, se llamaba doña Lola la esposa del maestro, y si usted viera lo que hace ese chico, se maravillaba. Pero, ¿qué hace? Dice, mira, ahora cuando vuelva, lo vamos a llamar, ¿sabe? De modo que cuando yo volví, de hacer el recado que mi madre me mandó, al llegar a la casa, dice, José, venga. Fui, y dijo, esta señora quiere ver algo de lo que tú haces, ¿por qué no le traes algo y le enseñas? Entonces, las cosas que yo hacía, le llevé unas muestras, ¿eh? Y se quedó maravillada. Don José, le voy a interrumpir. ¿Y esto qué edad tenía usted? Más o menos, 10 años, 15, 10, 9... Yo empecé a hacer cosas que le maravillaban a la gente, antes de ir a la escuela, incluso. O sea, de muy pequeñito. De muy pequeño. Ya tenía yo una vecina que era abordadora. Y cuando yo estaba en la calle jugando o haciendo algo, que no tenía mucho rato, porque siempre estaba entretenido en algo, no digo más útil, pero fui más en consonancia con mis aspiraciones. Y cuando yo estaba en la calle, pues había allí unas... En una de las casas de enfrente, había una vecina que se dedicaba a abordar. Y yo, alguna vez me paré allí, junto a la máquina, y al ver cómo hacía un tallo la envoltura y salía la hoja, digo, no, 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 eso no, no, eso no es así. La hoja debe tenerse, en verdad, un movimiento de... por el pico, para que responda y tenga gracia el dibujo, ¿eh? De modo que ya le estaba yo indicando... Sí, tan ajeno, como estaba yo a los dibujos para bordado, ni nada. De modo que desde muy chico, ¿eh? Instintivo. O sea, que podemos deducir que el pintor nace, no se hace, nace. Yo creo que, bueno, yo nací, y todo el mundo nace, pero... a... de eso, a comprender con una edad tan... tan baja, ¿eh? Para enmendar a una bordadora y decirle, no, 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 ese trozo, no es así, el tallo debe volverse, o la hoja debe dar... debe tener movimiento y gracia para que tenga expresión, ¿eh? Pues eso desde muy chico, ya digo. Bueno, estábamos en la escuela con don Herminio, que le enseñó no solo a dibujar, sino le enseñó más cosas, ¿no? Muchas cosas más. Se enseñó casi una filosofía de vida. Una filosofía de vida. Desde luego era un maestro entregado a su labor. Con eso se dice todo. Y cuando vio las posibilidades que en mí él encontró, pues enseguida me indicó, me compró cuadernos para dibujo adecuados para mi formación. Y en fin, él fue el que me inició. Él no es que era él el dibujante, ¿no? Pero sí fue el que hizo al dibujante. Don José, esto hablamos de los años 30, aproximadamente, ¿40? Pues tendría ayuda. Eso yo me coloqué, fui a la escuela, porque yo, aquella escuela que tuve con aquel señor que no era maestro, pues la dejé para pasar a la escuela a la escuela nacional. En la escuela nacional estuve una semana, creo yo que fue. Y a la semana fue la visita de la señora del maestro a enfrente de mi casa. Y desde entonces, pues me dijo, le voy a decir a don Herminio que se lo lleve a su clase. Y don Herminio me avisó, y ya fui yo a, la dio a la escuela de don Herminio desde aquel mismo momento. Y me empecé a formar. Y de ahí, ¿cómo sigue desarrollándose? ¿Cómo sigue don José creciendo como artista? Y claro, a la vez que como persona. Pues ya digo, ¿de ahí pasamos a dónde? Pues en la misma escuela de don Herminio, y él habla también de don Herminio, que así se llamaba el maestro, porque tenía una formación especial. En aquel tiempo los maestros no eran como ahora. Pero este señor tenía una continua comunicación con Ginebra. De modo que, donde se hacen las reuniones, ¿verdad? Para determinar sus acuerdos de tipo general, mundial, pues él recibía de allí revistas y aparatos también para observación de los individuos de sus alumnos. Uno de los aparatos que tuvo pues fue el que determinó mi grado de sensibilidad porque, ya digo, me ponían una especie de prueba para que el individuo respondiera con sus posibilidades naturales a ese ejercicio que él mandaba hacer. Para esto tenía instrumental. Desde la parte central de la gente de Ginebra le enviaron aparatos de medida. Uno de esos fue el de la sensibilidad cutánea para determinar qué clase de conocimiento y la finura y la sensibilidad del individuo. Y todos esos aparatos lo ponían en función. Él hacía los ejercicios, luego enviaba los resultados y por correo pues iba teniendo noticias luego gráficas para continuar indagando sobre las posibilidades del individuo y la orientación que había que dar para obtener resultados. Y ahí estaba claro que don José era para la pintura, ¿no? Había nacido para pintar. Había nacido para pintar y para y para digo, y cualquier cosa, el barro, cualquier materia que fuera industria o apropiada para hacer forma de ella. Todo. El material, todo, todo material posible para hacer, ya digo, y mis dibujos encantaban. Yo iba por la calle y me llamaban, me raptaban para que les hiciera algo. Don José, ¿cómo pasa de alumno a profesor? ¿De alumno a maestro? Pues ya digo, este señor, don Herminio, fue el que se encargó de mi formación. Y no solamente me enseñó lo que es natural en la escuela, sino que además me fue aplicando toda aquella de serie de instrumental que le enviaron de Suiza, de Ceginebra. Y con ese instrumental fue descubriendo las posibilidades personales, individuales, y de ahí pues siguió luego la formación como de otro cualquiera, pero claro, adecuada a las indicaciones de las publicaciones que aquel organismo de Ceginebra hacía para ilustrar a los directores de los centros. Don José, y de repente llega un día en que ustedes bueno, pues le deciden o no sé cómo hacer de maestro, poner ustedes también a enseñar además plástica, pintura, todo relacionado con la... tuve la ocasión de ser maestro municipal. Aquí en Torredón Jimeno. En Torredón Jimeno. De modo que la escuela municipal la pusieron a mi nombre. Eso ya tendrían... Eso ya era cuando yo estaba haciendo los estudios del magisterio. Después, porque yo empecé inmediatamente a los seis años que tendría cuando para ingresar en la escuela, en la escuela oficial, en la escuela del Estado. Pues, a partir de ahí ya empecé a orientar de una manera más directa para la función educativa. Porque el mismo maestro me iba enseñando y adecuando a los ejercicios que tenía que realizar. Y llega y, bueno, tiene oportunidad de irse a dar clases fuera, ¿verdad? Fuera de Torredón Jimeno. Y creo que ha sido un periodo muy cortito porque usted nunca ha querido dejar aquí su pueblo. Claro, cuando ya tuve el título de maestro. Entonces, tuve una interinidad, una interinidad en un pueblo que llamaban... Un lugar, no era un pueblo, que llamaban La Joya. Pero como en esa joya no había local adecuado, pues, un pueblecito que había muy cercano a La Joya que se llamaba Charilla. Ahí me dieron el nombramiento para La Joya pero yo empecé a trabajar en Charilla que era lo más cercano a La Joya. Ese fue su primer destino como maestro. Sí, fue el primer destino como maestro, el primer destino oficial desde la escuela normal. ¿Y cómo recuerda aquella primera impresión en clase? Porque usted era maestro de pintura o era maestro en general de todo, porque antes los maestros daban todo, ¿no? No es como ahora que hay matemáticas, lenguas, hay antes todo, ¿no? No, no, antes había su asignatura, sí, sí, había la asignatura, estaban, ya digo, con su personalidad cada una, eso era, ¿y usted estaba? Nunca una matemática, fue un cálculo. Claro. ¿Eh? Llega Charilla, como decimos, La Joya en Charilla está durante un tiempo. Estoy instalado en Charilla y en Charilla pues se me fue un un buen tiempo, por lo menos, ya digo, un año estuve en Charilla o más y allí en Charilla inicié una labor también de formación individual que ha agradado mucho al pueblo. Estaba en Las Palmas. Ajá, está bien. ¿Y de allí pasa ya Torredón Jimeno o...? No, no, desde allí pasé desde la, desde Charilla pasé a, el primer nombramiento fue para Escañuela. Ajá, aquí al ladito. Sí, ahí al ladito fue el primer nombramiento que como maestro, ¿eh? Ya, una vez ya, digo, he hecho los estudios del magisterio que yo los empecé muy pronto, pues una vez que ya estuve formado me nombraron. Después de maestro municipal el título fue maestro de Charilla y después de maestro de Charilla fue maestro, pero esto ya con propiedad. ya hice los ejercicios, ya hice los ejercicios para plaza y ya el primer nombramiento que tuve ya como maestro fue la... La Escañuela. La Escañuela que se me iba el nombre de la... Aquí al ladito. Y de Escañuela ya viene, porque yo quiero llegar a Torredón Jimeno. ¿De Escañuela ya llega a Torredón Jimeno o está allí en mucho tiempo? Estoy allí, estoy allí años. Entonces, en Escañuela estuve años, fue mi primera escuela después del... después de la titulación. Sí. De modo que escuela oficial fue en... en Escañuela. ¿Y después? ¿De Escañuela? Ya vine a Torredón Jimeno. ¿En qué año regresa aquí? ¿Lo recuerda? Aproximadamente. ¿Qué año llega ya con su titularidad de maestro a Torredón Jimeno para dar clase a sus paisanos? ¿Acaso era en el año? En el 1900... No tengo cierta... Me creo que 1931. ¿Acaso? Antes de... Incluso antes de la guerra. O sea, ¿la guerra la pasó aquí como maestro aquí en Torredón Jimeno? Tuve que venirme, sí. Ya tuve que venir de Escañuela. Y sí, sí. ¿Y cuándo le llega? Porque aquí empieza y empieza la clase supongo que a mucha... Bueno, a medio de Torredón Jimeno le habrá dado usted clase, ¿no? Han sido alumnos suyos. Pues mucha gente, sí. Mucha gente. Eso ha sido, mucha gente. ¿Recuerda algún alumno especial que tuviera algunas características especiales en las que usted se hubiese referido? Pues sí, he tenido... No uno. Por eso no puedo decirle... He tenido muchos alumnos con capacidad, con disposiciones, podríamos decir, propias para dedicarse a la enseñanza y otros también para dedicarse al arte. Y de aquello artista, ¿cómo recuerda? ¿Cómo le despertaba a usted esa vena que tiene todo artista guardado, como a usted le hizo don Hermín, aunque usted lo traía de pequeñito. ¿Cómo se le despierta aquella... Pues... Ya se pone... Pues porque ellos mismos haciéndoles posible la interpretación y el conocimiento y la... ¿Qué diría yo? La... La esencia de las formas. Era complicado en aquella época. Muy complicado. Y además no frecuente. Era raro encontrar personas que se dedicaban a eso. Don José, le llega una oferta, no sé exactamente en qué año, creo que en la década de los 50, para irse a Londres nada más y nada menos a trabajar en la Casa de la Moneda, ¿no? Eso ya estando, trabajando yo ya en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. Eso ya era en la Escuela Superior de Bellas Artes. Ya de aquí se va a Madrid. Pues, ya digo, de una manera especial me tenía mucho cariño y además del cariño, del afecto, tenía, ya digo, que estaba interesado en mi persona para que pudiera avanzar, que fue el profesor de grabado de la Escuela Superior de Bellas Artes, el señor Botey. Y este señor fue el que me propuso marchar a Inglaterra para desenvolver mis aficiones en la Casa de la Moneda porque los dibujos míos eran muy asecuos, el mismo estudio de los billetes. Era una cosa que le interesaba a él llevarme a la escuela, digo, al centro de... A la Casa de la Moneda de Londres. Y rechaza la oferta. No es que la rechazara la oferta, no, no fue rechazo, fue que las circunstancias cambiaron y ya una vez que me tuve que ir como maestro, ya el contacto con este Bebotey pues se simplificó un poco y lo único que hice pues fue recibir el material que yo aquí luego utilicé para hacer los primeros ejercicios de grabado porque el grabado lo tomé muy muy pronto, ¿eh? Me dediqué a esos estudios. ¿Ha estudiado, ha pintado en todo? ¿Con papel, lienzo? Y de chico hacía con las tijeras maravillas de picados. De eso todavía hay en mi casa cosas y ya digo, tales que llaman la atención a cualquiera que vaya por exigente que sea. Con las tijeras con las tijeras picando el papel hay encajes hay en fin de toda clase de formas y aplicaciones útiles. Bueno, pues vamos a imaginarnos usted se ponía delante de un papel cogía un papel un lienzo y empezaba a dibujarlo veía ya en la cabeza ¿cómo era? Concebido ya estaba concebido ya estaba concebido ¿eh? Antes de empezar antes de empezar estaba visto y acabado y enmarcado Don José ¿qué le ha gustado pintar? porque ha sido muy costumbrista las flores la mitología paisaje religioso retrato yo sé que ha hecho de todo pero ¿con qué es lo que se sentía más a gusto? ¿qué es lo que cuando no pensaba cuando no lo veía marcado directamente las manos se le iban? Pues ya digo la naturaleza misma es la que me servía pudiéramos decir de fuerza atractiva ¿sabes? lo natural es lo que me me quitaba la cabeza está bien ¿no? una conexión especial Don José ha tenido afortunadamente ha podido vivir y todavía le queda mucho por vivir muchos momentos de reconocimiento de agradecimiento de cariño de calor en la calle donde nace le ponen su nombre que es donde ahora también vive no todo el mundo tiene esa suerte ¿no? es verdad eso es una cosa que yo agradecí mucho fue un acto entrañable no se puede imaginar cuánta gente acudió aquel acontecimiento ¿sabes? en la esquina yo estoy viendo las autoridades el pueblo acompañando a las autoridades en esa misma calle donde vivo allí en la esquina aquí ya hay una placa y en esta otra hay otra placa hay dos placas para indicar la dedicación de la calle a mi nombre y allí el alumnado y allí el profesorado compañero y allí la digo el ayuntamiento en pleno y allí en fin para dislocar ¿eh? emocionante supongo ha vivido más momentos ¿verdad? han vivido mucho han sido muchas las personas alumnos que vuelven aquí a visitarle oh sí muchísimos me quieren y me detienen ¿eh? cuando me ven por la calle no se pasa nadie y si es lejos que no puedo aunque sea un auto enseguida avisan ¿eh? que voy por aquí y en fin no puedo tener quejas con el público ni con los alumnos que tuve ni con el mismo público mismo de los paisanos de Tordón Jimeno y los vecinos de calle en fin todos son motivos de agradecimiento y de regocijo y ahora supongo que para un artista una de las cosas más importantes hay un premio de pintura en Tordón Jimeno con su nombre es el último reconocimiento ¿no? el último que ha llegado no sé si habrá llegado alguno más pues sí yo agradezco mucho ¿verdad? todos estos esfuerzos que hacen los que me quieren me estiman y ya digo y procuran que de alguna manera a digo me poner de relieve y y hacer constancia para que no sea una cosa que pueda pasar sino que que diga y exprese cuánto me quieren en cuánto me estiman y en fin y los méritos y y ya digo y pues nada más y corriente afectiva que los une a mi persona ¿qué diría don Herminio si ahora tuviera oportunidad de ver aquel niño al que él descubrió gracias a una vecina? pues ya digo estaría encantadísimo ¿sabes? ¿y del profesor? ¿qué diría de don José como profesor? pues de eso se obtuvo siempre porque todo lo tenía un poco difícil me lo encargaba de modo que tenía tal confianza en el poder en el poder ya digo la facilidad que tenía yo para dar cabida y para desenvolver una idea ilustrar ayudar que que toda dificultad me la confiaba porque la veía con éxito seguro don José me decía hace un momentito y estamos ya casi acabando que en su casa todavía hay recortes de tijeras y habrá muchísimos cuadros y habrá muchísimas cosas ¿dónde está la obra de don José? la obra está en tantas partes porque no solamente no solamente lo que hay en mi casa que en mi casa allí no hay periódico que no tenga entre sus hojas un algo digno de conservar pero es que luego si vamos al pueblo pues tampoco no hay ayuntamientos vidrieras de ayuntamientos vidrieras de iglesia de hecho la misma Santa María que estuvo tan dañada por la guerra pues desde las pinturas desde las bóvedas se han hecho después por indicación mía hasta el mismo pavimento incluso de la iglesia se ha hecho para la distribución de bancos se ha hecho una especie de recortes o de recuadros en los espacios para la situación de los bancos el mismo el mismo enlosado de mármol todo el colorido el dibujo que ya para indicar cómo tiene que ir luego el mobiliario para que no responda ya digo hay unos recuadros hay un paso central todo indicado por una banda el suelo es blanco y luego por por color un color un color un color un poco un color un color y hay unos recuadros para que la colocación de bancos a fin de que no esté aquello desordenado y cada parte de la iglesia pues está dividida y ya digo y clasificada para lo que tiene que hacer se apasiona ¿qué? se apasiona contándonoslo pero que desde la clave de las naves góticas que hay en el techo hasta el suelo de la iglesia todo ha ido pasando por mi por mi mano y todo ha sido dibujado antes y hecho luego por yo no lo he hecho lo he mandado a hacer hay cosas que no pero por lo demás en cuanto a colorido a situación a disposición de retablo en todas en todas las cosas que ha habido que actuar pues me han llamado como persona que podía darle la solución buenas ideas verdad don José y de todo lo que ha hecho de que guarda un recuerdo especial hay un algún cuadro hay algún tapis hay alguna obra todos conocemos bueno pues desde como ha dicho la oficina del ayuntamiento absolutamente todos pero hay alguna que don José le tenga un especial cariño pues hay cariño especialista yo hice un un pergamino yo es que había moverse algo no sabía que era como la vista la tenga así yo hice un pergamino para el Estado eso era en tiempos de Franco que ese pergamino llegó hasta el mismo jefe del Estado y adiós y fue una obra de miniatura verdaderamente notable no sé quién la donde se conservará ahora pero fue ya digo la que una de las obras que más se han admirado en cuanto a a precisión y a profundidad de forma porque fue hecha con lupa y con una ya digo con una intención de de formas pequeñas que luego con la lupa se descubrían que era una cosa de maravilla don José si tuviera que volver a repetir alguna parte de su vida que repetiría son tantas las que casi con la misma fuerza se presentan para ser elegidas que no sé que no sé decirle cuál cuál es la más importante porque unas son importantes por la forma o el tamaño otras son importantes por la concepción otras son importantes porque el mismo por ejemplo la misma iglesia pues hay una capilla que es la un camarín que es la Virgen de los Dolores que está todo lleno de figuras es una maravilla la cúpula que tiene y los laterales sufrió muchos vaivenes en tiempos de la guerra hubo destrucción volvieron molduras a caer ángeles a quitar así total la reposición de ese techo que es un camarín al relieve de estuco pero luego yo le he puesto a ese mismo a esa misma altura de tipo le he puesto la parte básica donde la imagen se apoya hay una peana grande que estaba nada más que de moladura del albañil pero que yo tuve la digo la suerte de irla adornando para que hiciera juego y acompañase y fuera digno como la cúpula de arriba de modo que los arabescos que se han hecho el palmeado ya hecho en yeso ya hecho todo la figura total que la peana de la Virgen de los Dolores en su camarín se ha convertido en no se sabe si ha sido entonces cuando fue hecha o nosotros sabemos cuando ha sido realizada pero que todo está al unísono en cuanto a mérito labor dibujo e impresión general de arte y gracia don José nosotros lo que queremos que se quede es con el cariño que todo Tordón Jiménez no le tiene aunque eso usted lo sabe porque lo recibe cada día muchísimas gracias por recibirnos en el salón de su casa pues nada yo también estoy encantado porque ya digo recordar todas estas cosas pues es de mucho de mucho mérito para mí y de mucho alcance es muy significativo y además grato porque ya digo son recuerdos que al llegar en esta época pues reverdece de tal manera aquellos sentimientos que casi me trasplanto aquellos días bueno José quedamos citados para la primavera sentados en un banco del parque y hablamos al solecito y recordamos otra vez los tiempos lo que nos ha quedado en el tintero porque nos han quedado muchísimas cosas es que lo mío es imposible de abarcar ¿sabes? arranca desde tan chico que ya digo la edad de 5 años a la edad de 5 años tú eras un gran artista ¿sabes? así lo que lo que ¿qué? que no lo dudamos para nada ya digo y eso lo sabe la gente y han ido trasladando las noticias de padres a hijos y claro además yo he tenido mucho trato con la gente por esa misma función educativa con la cual me he puesto en contacto con muchos y además he descubierto muchos valores que también todos ellos están a mi favor claro pues yo sé que soy la envidia de muchos tocirianos pero le voy a dar un beso grandísimo en nombre de todos sus vecinos que tanto le quieren yo lo recibo también muchísimas gracias por dedicarnos un ratito por esa expresividad y esa naturaleza y esa naturaleza y esa alegría que también se recibe cuando una cosa es grata para todos pues muchísimas gracias nosotros terminamos nos tenemos que ir hecha bastante tarde pero aquí está maestro de maestros don José don José López Arjona